Música Su hobby era diseñar zapatos para ella misma, un pasatiempo que se convirtió en el trabajo ideal. A sus 21 años es la creadora de una marca reconocida a nivel nacional e internacional de zapatos, accesorios y bolsas. Krista Fuentes es el calzado hecho a mano que además de ser una propuesta ética, pues ella se preocupa por el estado laboral de las artesanas, tiene estilo propio y único. Música Es un zapato hecho para durar, eso es importante, todos son hechos de cuero, uso nada más el cuero en su estado más natural, el cuero vegetal se llama, no tiene tintes, no tiene químicos y es algo muy bonito porque entonces el cuero al estar en su estado natural, conforme pasa el tiempo y el uso y conforme uno agarra sus zapatos va adquiriendo la personalidad que el dueño de los zapatos lee, de verdad. Música En los catálogos de esta joven emprendedora se encuentran botas de cuero combinadas con telas de huipiles y zapatillas con las técnicas de jaspi, todo es de tela nacional hecha a mano con una técnica especial. Música Sus mayores compradores están en el interior del país, ahora busca hacer una página web para que las damas puedan diseñar sus propias botas. Krista se ha asociado con talleres de artesanos de todas partes de Guatemala, pero en especial de Chichicastenago y Xela. Mi visión es que así como la marca Krista Fuentes va creciendo, los talleres también vayan creciendo y ellos vayan pues dándole oportunidades a nuevos zapateros y que se siga guardando esa tradición, porque la industria en el zapato aquí en Guatemala es algo muy generacional, entonces se pasa de familiar en familiar y es algo que ha ido disminuyendo en estos años porque la gente ya no adquiría zapatos sino los compraba pues de marcas internacionales, entonces yo quiero rescatar eso para que sus talleres en lugar de desaparecer pues crezcan y le den trabajo a más personas en su comunidad. Música Krista Fuentes es el nombre en Facebook y el cual está apareciendo ahora en pantalla y con este ustedes pueden buscarla y conocer más sobre su excelente trabajo. Bueno y miren nada más, un taxista llega a una gasolinera de una manera un poco inusual, en Sudáfrica este hombre que viajaba en su taxi a una gran velocidad perdió el control del vehículo y fue a parar a una estación de servicio llevándose por delante todo lo que encontró, afortunadamente solo se lamentaron los daños materiales. Bueno y ahora miren lo que ha captado una cámara de seguridad en el momento en que un carro que circula a poca velocidad se estrella contra una fachada y luego prosigue su marcha con insistencia por el interior del edificio. El incidente ocurrió en una ciudad de Corea del Sur aunque cueste creerlo al volante del vehículo iba una mujer de 76 años que explicó lo ocurrido afirmando que le habían fallado los trenes. Ahora compartimos el video de YouTube, sí, y muestra a un hombre que con un gesto serio y a gran velocidad conduce su carro sin timón utilizando en su lugar una llave inglesa. Lo más sorprendente es que el hombre parece acostumbrado a conducir de esta manera. Las imágenes se han convertido populares en las redes sociales. Vamos a la pausa y vamos a regresar con mucho más aquí en Sin Reserva Ya Volomos. Y al cierre el vehículo ya no es solo un transporte, un genio de la cocina guatemalteco ha convertido su medio de transporte en su fuente de vida. Le presentamos Uts Apetit. Estamos ya de vuelta en Sin Reservas. Gracias por continuar con nosotros. Desde muy pequeño su paladar ha sido muy exigente. Ignacio Portillo siempre se involucró en la cocina y no fue hasta hace un par de años que logró estudiar gastronomía. Ahora su menú es una carta abierta para sus clientes quienes no solo disfrutan de su sazón, sino que también del espectáculo que es verlo cocinar en su propio automóvil. Ignacio Portillo llega siempre a sus eventos acompañado de su bocho rojo. Un carro que guarda secretos, recetas, utensilios de cocina y los ingredientes que este chef utilizará para realizar sus inigualables platillos. Todos con el sazón único que su padre le heredó. Me recuerdo que mi papá nos cocinaba bastante rico y ahí empecé a aprender yo. Luego pues por el proceso que pasé de vida se me presentó la oportunidad de este proyecto y fue ahí donde Dios me explotó el don que traía. Un don que fue perfeccionando gracias a los estudios de gastronomía que recibió en Guatemala con un chef italiano y un inglés y que luego continuó a través de internet. Sus habilidades y la pasión por la cocina lo hicieron asociarse con un amigo que hacía hamburguesas en una cucarachita. Fue así como nació Uts Apetit de Bocho Grill Catering, una empresa guatemalteca de comida rápida gourmet que actualmente maneja con otro socio y que poco a poco fue agregando a su menú platillos más elaborados. Todos hechos en las brasas de su pequeño automóvil. Cada vez fue la exigencia mía de preparar platillos más saludables pensando en el pueblo guatemalteco que es aquí donde vivimos y pues los platillos cambiaron para bien porque ahora decidimos ya no manejar casi ningún producto. Digo casi porque todavía hay algunas cositas que debemos cambiar, pero decidimos eliminar todo producto procesado y trabajar lo más natural posible. Ignacio no utiliza productos procesados, pues su idea es crear una cocina rápida pero saludable. Él usa en todos sus platillos aceite de oliva extra virgen y trabaja de la mano de artesanos locales que hacen queso y carne, productos que forman parte de su receta característica, una hamburguesa digna de un paladar exigente. Se llama The G Foley, la gran locura. Fue una locura prepararla, fue una locura. Creo que esta es mi explicación de cuando la preparé es ir de poquito a mucho, en cuestión de sabor. Porque al final se termina la hamburguesa con cebolla en vinagreta. Aprovechando su conocimiento gastronómico, Ignacio decidió incluir en sus platillos cocina premium. Él hace brochetas de carne y de mariscos. En esta ocasión decidió cocinar ante nuestra cámara una brocheta de camarón con ajo, albahaca y aceite de oliva. Una delicia que con un toque de limón podría ser un platillo perfecto para una cena o evento de gala. Sin embargo, Ignacio también ofrece para sus eventos una cocina que a todos nos encanta. El auténtico choripán, el auténtico choripán tipo torito, le agregamos un huevo estrellado. Tenemos burritos, tenemos tacos, tenemos gringas. Tenemos cualquier cantidad de comida rápida, pero elaborada con un poquito más de cariño para que sea más saludable para todos ustedes. Traemos la idea, la intención de mejorar la salud de nuestra niñez. Queremos ser los cómplices, los aliados de los padres conscientes que le quieren dar a sus niños algo saludable y no la típica fritura. Es por eso que decidió crear unos Chicken Fingers exclusivamente para los más pequeños. Son tiras de pollo condimentadas con hierbas frescas, aceite de oliva y lo acompaña de una mostaza dulce que él mismo prepara. Además, todos sus platillos son acompañados con una guarnición. El cliente puede elegir entre una lista de 10, como por ejemplo papas, espárragos y ejotes. Sin duda una excelente opción para grandes y pequeños que ya se está posicionando como favorita en eventos. Eso es lo que motiva a Ignacio a seguir trabajando, creando e imaginando una cocina diferente, que siempre es aceptada con optimismo por sus clientes. Agradecimiento. Son unas cosas maravillosas que Dios hace. El siguiente paso que Ignacio planea dar es a lo grande, y es que busca poder tener un lugar permanente donde sus clientes puedan degustar su sazón y descubrir que lo que antes era conocido como fast food, ahora será fast and good. Ignacio está seguro que su cocina puede revolucionar lo que es la famosa comida rápida y con esto hará que quienes la degusten tengan una vida más saludable. Gracias por habernos acompañado, esperamos que pasen una muy feliz noche y claro, le deseamos que esté junto a nosotros también este próximo miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!